Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario All Starter a Super Nintendo y estamos en el tercer castillito de los hijos tontos de Bowser Petitin Oh, ya va ya, viene Dragon aquí con todo su pechamen a matarme desde las puertas, no? si creo que era la cuarta pero no estoy seguro esta no esta no esta no creo que era esta bueno, pero me voy a poner el fantasma ahí, un método que cae pues no, no era chico, trata pero esto cae de culos esto toca nalgas esta esta tampoco pero que fastidio tu, 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 tu esta esta joder, como la hace esta ok, vamonos caballero hora de ser pisoteado ah, que tu eres de esos que vuelan, tu eres de esos cochinos, muérete ok entrégamelo todo esos mariposaurios así vamos a pelear o ahora huir como nenas otra vez ok, me voy a meter aquí a perder la decencia, un rato quien es el participante de la flor y ya la cagaste epifei ok, tengo estrellitas para atropellar a este caballero caballero póngase muéranse otro martillo para liberar la IPS para perder el tiempo paso pero mucho, con mucha fuerza este señor huyó lejos y nunca regresó así que vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego hasta luego